Hay una canción que está clavada en mi cabeza Será el ritmo de tu corazón No sé, pero tú me interesarás Tu corazón y el mío late sin parar Nos puede dar un ataque de nuestro heart Recuerdo aquel día que tú caminabas Y a la misma vez me mirabas Poco a poco te alejabas Porque pensabas que te iba a hacer daño Mas no sabía que solo quería algo Eso era tenerte arropada entre mis manos Protegerte de todo lo malo Quitarte las heridas que tenías adentro Tú mereces a alguien mejor No digo que soy perfecto Pero te puedo dar lo poco que tengo Tú y yo, nadie más Para adelante, no para atrás Tú y yo, nadie más Para adelante, no para atrás Hay una canción que está clavada en mi cabeza Será el ritmo de tu corazón No sé, pero tú me interesarás Oh, 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 oh Tú y yo, nadie más Oh, oh, oh Para adelante, no para atrás Oh, oh, oh Tú y yo, nadie más Oh, oh, oh Para adelante, no para atrás Si tú me llegas a perder Pensarás en mi mujer O te olvidarías de mí Ese mismo día Antes de estar tal de ser Porque si es así Me engañaste en la cara Pero esto es bueno La verdadera llegará pronto A una niña nunca le ruego Pero esto es un quizá Porque todavía no lo has hecho Y en esa vida hay esperanzas Llegar contigo lejos Es lo que quiero La gente no nos quiere ver juntos Cierto, pero esto es de nosotros Así que olvídate de ellos Tú eres mi alimento Tú dices que no te amo Pero no conoces mis sentimientos Tu corazón y el mío Late sin parar Nos puede dar un ataque De nuestro corazón Oh, oh, oh Tú y yo, nadie más Oh, oh, oh Para adelante, no para atrás Oh, oh, oh Tú y yo, nadie más Oh, oh, oh Para adelante, no para atrás Hey gal, tu corazón es mi canción preferida Todo lo tuyo me derrita A ti te gusta cuando te lo acaricias Más que una novia y enamorada Eres mi mejor amiga Espero estar contigo hasta mi último día No estoy por nada te pinta Pero tú bien sabes que otro como yo No está ni cerca de mi línea Mi estilo y mi flow no lo hallarás Revisa si no me crees Me gusta ponerte una risa Y aunque hay listas de niñas Que quieren entrar en mi vida Tú eres la escogida